Jorge Antonio Cruz es el segundo detenido por el asesinato a balazos de Jordan Capuchino, en un crimen por el que hay todavía dos fugitivos. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston anunció el arresto de Jorge Antonio Cruz de 20 años, acusado de homicidio capital. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el cargo de homicidio capital es el único delito que se castiga con la pena de muerte a quien se declare culpable de ese crimen. El juez Daniel Lacayo, de la Corte Criminal 182 de Distrito del Condado de Harris, será quien lleve el caso contra Jorge Antonio Cruz.